hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y bueno pues hoy te voy a enseñar cómo hacer una línea de tiempo aquí en nuestro programa de word y bueno pues vamos a seleccionar nuestro documento en blanco le vamos a dar doble clic para abrir un nuevo documento posteriormente bueno se nos va a abrir un nuevo documento en este caso es vertical y cambiar vamos a cambiarlo a horizontal para poder trabajar mejor vamos a ir a la pestaña de formato y la vamos a dar aquí en orientación horizontal ok posteriormente se nos va a colocar en horizontal y en las márgenes los vamos a colocar estrecho posteriormente a esto bueno nos vamos a ir a menú insertar y posteriormente vamos a ir a smart art aquí en smart art vamos a poder seleccionar diferentes gráficos que nos van a ayudar con nuestras tareas y bueno pues a mí me gusta mucho este que dice de proceso ya que bueno pues nos puede ayudar a pues hacer nuestra línea de tiempo un poco más rápido y fácil a mí me gustan los primeros que ves aquí arriba por ejemplo este que vemos aquí que se llama flujo alternativo nos puede ayudar bastante a realizar nuestras líneas de tiempo ok vamos a complementarla nosotros podemos hacer así una línea de tiempo por ejemplo podemos colocar 1920 1950 1980 y supongamos que aquí vamos a hacer podemos para poderla mover nuestra línea de tiempo bueno lo que vamos a hacer es darle en delante del texto ahí está y bueno de esta manera vamos a lograr hacer bueno pues nuestra línea de tiempo aquí podemos poner diferentes características como dependiendo del tema como tú lo consideres por ejemplo puede ser la historia del arte o la historia de la revolución etcétera etcétera dependiendo el tema que te pidan y bueno pues podemos agregar algunos tipos de imágenes también o puedes agregar también el típico la flechita que va de menos a más entonces vamos aquí a insertar nos vamos a formas y vamos hasta la parte donde dice flechas de bloque y vamos a seleccionar la primerita que dice flecha a la derecha entonces bueno ahora vamos a seleccionar ahí esta flecha y le vamos a dar de igual manera podemos colocarla detrás del texto y la ponemos atrás de nuestra línea de tiempo y de esta manera pues ya creamos este este efecto y la podemos minimizar maximizar dependiendo de lo que nosotros queramos hacerla hacerla a nuestro gusto y bueno qué pasa si quieres un elemento más bueno pues tienes que seleccionar el último cuadrito y nos vamos a ir al área por ejemplo aquí de diseño en este caso bueno también puedes cambiar por ejemplo si quieres cambiar de de organigrama pues también lo puedes hacer puedes agregar el que sea más adecuado a lo que tú quieras por ejemplo este puedes cambiar también aquí arriba los colores ok y bueno por ejemplo ahí está entonces bueno por ejemplo aquí podemos agregar diferentes diseños ahí está por ejemplo podemos agregar formas y podemos ponerle delante y se nos va a ir agregando más elementos dependiendo lo que necesitemos ahora bueno qué pasa si necesitas algún tipo de título bueno el título lo puedes colocar aquí arriba puede ser ejemplo historia del arte historia del arte siempre siempre una línea de tiempo debe de ir con pues su título para que sepan bien de que se trata que elemento estamos trabajando ahí está en este caso bueno aquí podemos a hacer más grande nuestro título y ahí lo vamos a colocar y lo vamos a poner en negritas y bueno ahora como te decía bueno puedes colocarle imágenes vamos a menú insertar imágenes en línea y bueno aquí podemos colocar arte de los por ejemplo de los años 60 y bueno pues puedes por ejemplo seleccionar esta imagen y le das en insertar ok es importante que le des en la opción de diseño delante del texto para que lo puedas modificar y de esta manera pues lo puedas trabajar entonces bueno aquí arribita lo puedes ir colocando por ejemplo aquí puedes ir colocando la imagen y de igual manera por ejemplo puedes ir aquí a menú insertar imágenes en línea podemos colocar arte de los años 20 le damos en enter por ejemplo ese y le damos en insertar y le damos delante del texto y bueno pues ya ya se ha ingresado por ejemplo aquí otra imagen y bueno pues así sucesivamente vamos a agregar nuestras imágenes a esta línea de tiempo acuérdate de colocarle alguna descripción e ir colocando aquí las descripciones adecuadas algunas imágenes tu título y bueno pues sería todo bueno pues muchas gracias por verme nos vemos en otro video tutorial y chau 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 ¡Gracias!